Poderoso Majestuoso Rey de redes Altísimo Poderoso Majestuoso Rey de redes Altísimo Tu presencia Manifesta Ven derrama De Tu gloria En este lugar Poderoso Majestuoso Rey de redes Altísimo Tu presencia Manifiesta Ven derrama De Tu gloria En este lugar Tu presencia Manifesta Ven derrama De Tu gloria En este lugar En este lugar En este lugar Derrama Tu gloria Derrama Tu gloria En este lugar En este lugar En este lugar En este lugar Estos son los días Estos son los días Esa es la generación Que venerá Que venerá Tu presencia Que venerá Tu poder Tu presencia Manifiesta Ven derrama de tu gloria en este lugar Tu presencia manifiesta Ven derrama de tu gloria en este lugar En este lugar Es tan fuerte tu presencia No hay mejor lugar donde podamos estar Que refugiados en su presencia Salmo 61.4 dice Yo habitaré en tu templo para siempre Y bajo la sombra de tus alas estaré seguro ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro!